Cintia Murió ayer y su bello cadáver cremado fue Cintia, fantasma es, escapó de la pira para volver Desde su lecho solitario su amante la llora Y entonces ella aparece ante él Más allá de la muerte se amarán por siempre En total completud seguirán por siempre Más allá de la muerte sentirán por siempre Más allá de la muerte Eres la misma pero tenue Esperarme pronto mi vida llama de mi alma Más allá de la muerte se amarán por siempre En total completud seguirán por siempre Más allá de la muerte sentirán por siempre Sus huesos vuelvo serán pero vuelvo enamorado Más allá de la muerte Más allá de la muerte En total estrecha Más allá de la muerte Memorándonos Más allá de la muerte Y vayan Más allá de la muerte Amén.